Gracias, buenas tardes. Y el presidente de la entidad plantea reformas que faciliten la formalización de medianas, pequeñas y microempresas. Isaacs Burgos, presidente de Codopime, deplora que pese a la gran cantidad de empleos que produce este sector, no existen las facilidades para un régimen que le facilite el pago de impuestos y la inclusión de sus empleados en la seguridad social. Es una preocupación de que junto con el sector oficial nosotros trabajemos para cambiar esa realidad desde el punto de vista tanto impositivo, la parte fiscal, la parte laboral y de la seguridad social. En tanto que el viceministro de Industria y Comercio para la MIPIMES, Ignacio Méndez, precisa que el gobierno trabaja en el proceso de formalización de ese sector porque hay que hacer de la economía informal un atractivo bueno para la economía formal. Las alternativas que tenemos, como lo mencionaba ahorita, son el registro mercantil empresarial cuando lo que usted está haciendo es una empresa, una persona jurídica, una empresa, sea SRL o EIRL y unos ejemplos de negocios como el que pudieran hacer panadería, colmado, colmadones, todo aquel que pueda implicar un riesgo que le aconseja a usted proteger su patrimonio. Ambos participaron en el tercer foro nacional sobre el impacto del empleo informal en la República Dominicana en el que también estuvo presente el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. Rafael Paz, presidente del Consejo Nacional de Competitividad, reconoce la importancia de las pequeñas, medianas y microempresas y resalta que se trabaja para que la formalización de esta se produzca en el tiempo prudente. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.